Este proyecto actual surgió ante la necesidad de darle una solución a lo que sería la problemática de sargazo. En el 2019 se participó con un proyecto que se encargaba de la recogida del sargazo. Ese proyecto, aunque es bueno, tiene una problemática y es qué se hace con la biomasa después de esa recogida. Empezamos en sí lo que sería una investigación sobre las diferentes soluciones que se pueden implementar con el sargazo y vimos que la generación de energía y distintos combustibles, además del biogas, es lo más factible para trabajar con el sargazo. En sí, el principal reto que nosotros encontramos fue la búsqueda de qué hacer con el sargazo. Todas las personas que se involucran en el tema del sargazo se han presentado con diferentes retos, ya que directamente las empresas o las organizaciones se han enfocado simplemente en retirar el sargazo y llevarlo a verte dedos. Entonces el tema de investigación, de desarrollo, realmente no ha tenido el apoyo de la comunidad, no tan solo en el sector privado como también en el sector público. Que había demasiadas vertientes por las que podíamos escudir, pero después de llegar a ese punto donde pensamos que la generación de biogas era lo más factible, encontramos otro reto que fue hacer que el sargazo sea apto para la que sería la generación de biogas, porque el sargazo cuenta con diferentes componentes que hacen que su digestión anaeróbica, o sea el proceso en sí con el que se genera el biogas, sea interrumpido y que no se dé de manera acorde a lo que debería ser. Un mensaje que yo daría a los jóvenes que tienen una idea y con la que desean emprender o que sienten que es factible, es primero pensar a sí mismo, mentalizarse y ver qué puede hacer ese proyecto, qué diferencia ese proyecto de otros proyectos ya existentes y después de que tú tengas ese foco, tú seguir trabajando y luchando por ello. Existen muchas entidades que pueden colaborar, en caso tú tendrías que trabajar para que tu voz sea escuchada, para que el mensaje llegue a las personas correctas y así poder seguir trabajando en ese punto. Bueno, personalmente si yo tendría que definir el IPLA con una sola palabra, lo definiría con la palabra conectividad. Una palabra con la que yo podría describir el IPLA definitivamente sería innovación.